Jugadas relampagueantes, el gran esfuerzo de las jugadoras, de las protagonistas de este banquete deportivo. Y el público se estremece con cada jugada. Sí, el público está activo 100% con nosotros. Ay, ay, ay. Y cabe mencionar que los errores de los equipos, muchas veces, tal vez el 80%, es por presión del equipo que está ganando. Eso es así. No estoy diciendo todo el tiempo, pero la mayoría. Y vemos un cambio en el cuadro de Puerto Rico. Y bueno, va a empezar a rotar a las jugadoras. Ya sacó a la colocadora regular, que es Natalia Valentín. Y entonces trae a juego. A Wilma Rivera. A otra de las querendonas, de la nueva cepa. Que fue mejor colocadora en su conferencia en Estados Unidos. Tuvo el privilegio de pitarle a esa jovencita aquí en Puerto Rico cuando estudiaba en el Colegio San Francis. ¡Ey! Y si usted quería que yo hablara bien de ella, ahí tiene el resultado. Eso es así, comenzando con un ace. Su primera vez en la selección nacional adulta, porque ella ya estuvo en la juvenil, en un mundial del juvenil. De hecho, fue la mejor también en su edad. Mejor colocadora. Pero por sus estudios en los Estados Unidos, pues obviamente estuvo fuera. Y también, aparte de Wilmary, hay que mencionar que está también Paola Rojas. Acabadita de llegar de Estados Unidos también. También tuve el privilegio de pitarle, estudiante del Colegio Notre Dame de Caguas, oriunda de San Lorenzo. Largo, fuera de juego el remate de Paulina. De hecho, fue muy buena, verdad, muy buen intento porque picó a poco de la línea. Servicio que pone en juego Nicaragua ahora por la línea. Abusando con su estatura, Paulina Prieto. Paulina sigue siendo la consistente, la constante, perdón, debo de decir. En la ofensiva en Puerto Rico, ya sea en ataque como en servicio. Los cuatro índices del primer set fueron de ella. Trega cómodo Nicaragua. Vuelve Puerto Rico. Se van con Paola. Levantó bien. Wilmary rápido en flecha. Buen remate de Pilar Marín. Victoria. Y Puerto Rico jugando rápido a las esquinas. Lo vimos con Natalia. Ahora también lo estamos viendo con Wilma. Qué bueno, porque la velocidad es la que nos va a dar ventaja. Al ataque. Nicaragua contra el bloqueo. Gran gestión, defensa. Entrega, corto. Pilar. María Victoria López. Muy buena defensa de Chara, como vemos en pantalla. La bola se quedó un poquito bajita y Pilar la vinqueó, tiró una cinta. Tiene varios nombres. Flotadora, pero fuera de juego ese balón. Le da el punto a Nicaragua, su tercero del segundo parcial. Y los tres puntos de Nicaragua han sido errores de Puerto Rico. Y el servicio brincado efectivo de Yoza Paz Díaz. Oye, y es central. Y sirve brincado y sirve muy bien. Sí, es como un jumper, flota, todo mezclado a la vez. Y esos son bien difíciles, porque la bola no va con rotación, va como flotando. Ave María, una de Cali, una de Arena. Se le quedó en la malla en esta ocasión. Le regaló un puntito ahí a Puerto Rico, que domina por el mínimo 5 por 4 el marcador. Paola de línea, y la votó también. Servicio ofensivo, que no tiene dividendos positivos. Y de los 5 puntos, 4 errores de Puerto Rico, se supone que este nivel sea un máximo de 4 errores por parcial. Por parcial. Así que ahora hay que ver si no cometen más ninguno. Wilmaría, como da bompeado, Pilar ataca bien. Contra el bloqueo. El punto para Puerto Rico. Muy bien, ataque de Pilar, atacando largo, utilizando las manos del bloqueo del equipo contrario. Con fuerza ese servicio brincado, entregó, pero se enredó. Se electrocutó en la valla. La nicaragüense le da el punto séptimo a Puerto Rico. Ahí vemos la repetición, se la llevó y bien llevada. Gracias a producción por esa repetición. Ahora al frente, el Caipi. Servicio directo, 8-5. Domina el parcial Puerto Rico. Primer tiempo técnico. Pausamos y regresamos en breve. La confianza en una gasolina y un aceite de motor solo se gana en la carretera, día tras día, a través de cada milla de conducir sin problemas. Por eso, los científicos de Shell investigan, formulan y colaboran constantemente con los principales manufactureros de autos en las pistas y las carreteras, para brindarles gasolinas y lubricantes de primera que te acompañen bien. Shell y Pensoil, tus marcas de confianza. Entérate de las noticias locales, internacionales y del Vaticano más recientes. Con José Ángel Cordero y Arimar Marrero. Noticias 13, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Búscanos, apóyanos y comparte tu canal 13, el canal de la familia. Bueno, de regreso a la acción, hubo un servicio directo de esa joven que está ahí. Paulina, nuevamente, castiga a la recepción de Nicaragua. Lleva 6. Lo que hay Diana Reyes, que también está en cancha, y ahora hubo doble contacto. A esa no la van a perdonar, ¿sabes? No. Te está dando oportunidad a la de Nicaragua, pero a esa no la va a penalizar. ¡Shh! Remata corto, Paulina, contraataca a Nicaragua. Oye, cruzado, de 4 a 4. Eso me atrevo a decir, verdad, como decimos acá. Eso fue un chico. Ah, bueno. Eso cuentan. Eso cuentan, eso es así. Atacó largo Diana King, Diana Reyes. Y Nicaragua se mete en el juego por los errores de Puerto Rico. Tienen 5 puntos en errores. ¿Me sumaste también el de la Comun? No, 6, cierto. Ah, por eso. 6 con ese. Yo te iba a decir, oye, acá, como que esa no me cuadra. Sí. Pilar le pega el balón con fuerza, bloquea a Nicaragua. Vuelve Pilar ahora por la línea contra el bloqueo. Décimo punto para Puerto Rico. Y tenemos la segunda voz cantante, ¿verdad? Ahora es Pilar la que está cargando la ofensiva. Están colocando muchos balones para la posición 4 cuando está Pilar al frente. Vamos a ver ahora con cariño. Flotadora con problemas en servicio directo. Otro más que suma Puerto Rico. Llevamos 4 veces. ¿En este parcial? En este parcial, sí. Dos de Paulina, uno de Pilar y uno de Juan. De línea nuevamente. Con problemas en el acomodo. Y ahora la bola duro contra la antena. La Molten. Le da el punto a Nicaragua. Un balón que, verdad, se podía, si hubiese ido por las dos manos, lo podíamos defender bien. La botó en el servicio largo. Le da el punto fácil a Puerto Rico. Y Nicaragua lleva solo tres errores en este parcial. Que aún así nosotros ganando. Si hubiésemos tenido, ¿verdad? Los mismos errores de ella, el juego estuviese 12 a 6 ahora mismo. Corto ataca el equipo de Nicaragua. El bloqueo de Paola la mantiene en juego. Puerto Rico la salga y la entrega. Ahora bloquea a Karina. Tiene que entregar cómodo a Nicaragua. Puerto Rico con problemas también en el cuadre de quien le pega el balón. La defensa por todos lados. Finalmente, Puerto Rico logra el punto y la fanaticada las honra con sus aplausos. Muy buen bloqueo ahí de Wilma. Un balón luchado en la malla. Ahí vemos la repetición. Buena defensa de Paulina. Buena defensa de Diana. Y ahí Wilma la ganó y el bloqueo. Muy buena defensa de parte de la chica. Corto con problemas en Nicaragua. Traña le pega bien contra el bloqueo. Oye, se lo gozó. Se lo disfrutó. ¿Y de qué manera? Tuve un poco de suerte ahí que la mano izquierda de Karina no estaba donde tenía que estar el último momento. Porque si no, un bloqueo uno contra uno es triste. Para el atacante. El dinqueo de Paola. La zurda le pegó con ganas. Botó el balón la número dos de Nicaragua que está en cancha. Esa es María Belén Arcia. Pero no le gustó nada al dirigente. Y la mandó para el banco. Ahí vamos con el servicio brincado de Wilma Rivera. Con fuerza también. Uy, con problemas. Vamos a ver. El balón pasó bien. Paulina por la línea. De dos a cinco. No había nadie. No había nadie. Bueno, el combate. Sara trajo su fanaticada de Mayagüez para acá. La choco. La chocolate del barrio mayagüezano. Bueno, 16 por 10. El tiempo técnico lo domina Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Desde el 1921, Shell ha estado a tu lado en Puerto Rico sin interrupción. Año tras año, día tras día, a través de cada milla y cada litro, nos hemos ganado tu confianza. En Shell, sabemos que la confianza en una gasolina no se compra en la bomba. Hay que ganársela en la carretera. Conduce seguro y confiado. Conduce con Shell a tu lado. Tu marca de confianza. Nicaragua, cuatro ataques, un ace y seis errores de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico con ventada, 16 por 10, aún con la gran cantidad de errores que han cometido. Y ahí ven las estadísticas. Dominan en ataques, en bloqueos, en servicios directos y también las ha regalado. Más errores. Dominan hasta en errores. Aunque van ajustando poco a poco, pero no debería ser. Ahí vemos también Líbero Nueva, por parte de Puerto Rico. Oye, tres bloqueos corridos. O sea, todo su personal, lo que todavía es mencionado, ahora el doble contacto. Esa es la verdad, que se vio demasiado de horrible. Sí. La Líbero de Puerto Rico, que está en cancha ahora, es Valeria León. Valeria está con quien ahora, creo que está con Toa Baja, ¿no? En superior. Exacto. El equipo que estaba en Ponce y ahora está en Toa Baja. Se mueve todo su personal allá. Con una preparación muy buena. Ahí viene otra debutante. Esa también la de, fue el honor de Pital. Limar. Limar Montero. Otra que estudió en los Estados Unidos. Sí. Acaba, bueno, no, ya está jugando ahora mismo en, en, ay Dios mío, en Kazakastán, si no me equivoco, en Azerbaiyán. Uno de esos todos. Ah, ok. Por la línea, la Choco del Maní. Le puso poder. El 19 de Puerto Rico. Y Sarai siempre, si le dejan la línea abierta y el balón llega a la antena, ella va a ser de la suya. Y de tiempo Nicaragua, cuando Puerto Rico domina casi, reduplica los puntos del parcial, 19 por 10. Este es el dirigente de Puerto Rico, José Miele. Y vemos un equipo de Puerto Rico de, de todo. O sea, me refiero a que, por ejemplo, Wilmer de Trujillo Alto. Jusino de Caguas, Sarai de Mayagüez, Neyrol Tijete y Bonito. Estoy hablando, ¿verdad?, de esos equipos de, de superior, que vemos una gran variedad y eso es bueno. De todos los equipos hay participación, definitivamente. Eso es así. Azurda. Servicio errado en esta ocasión. Me gusta el dirigente José Eliezer Mieles Monti. Pero, es parte del juego de los errores. Lo, lo, verdad, lo triste del voleibol es que el servicio es la única parte que es tu responsabilidad. Buen remate, servidor. El punto para Puerto Rico. ¡Ja, ja, ja! Otra jugadora que viene del banco. Legna Hernández. Reside actualmente en Luquillo. No sé si ella es natural de Luquillo, pero... ¿Le gusta la playa? Ah, bueno. Me imagino. ¿A quién no, verdad? Contra el bloqueo, precisamente, entró, atacó y lo hizo bien. Hernández le da el punto 21. El que hizo famoso Roberto Clemente, donde se juega este torneo. Nicaragua tiene que entregar cómodo. Para ahí a medio pocillo. Vendieron el balón. Oye, le dio un peluche, pero la levanta Nicaragua y la devuelve. Y Paola ataca largo, fuera de juego. El punto para Nicaragua. No sé si te diste cuenta, en esa última jugada, la central de Nicaragua no fue a bloquear. Se quedó atrás defendiendo. O sea, falta de concentración. O sea... Levanta con problema Puerto Rico. Atacó Traña. Venden las boricuas. Ahora ataca con fuerza también Nicaragua. Y le da el 22 a las boricuas. Puerto Rico llega 10 ataques en este parcial. Versus Nicaragua, que tiene solamente 4. Levantan las nicaragüenses. Bloquea Puerto Rico. Y esa le pega sin miedo, ¿sabes? Sí. Corres. Oye, están defendiendo a las muchachas de Nicaragua. Haciendo la gestión. No se rinden. Esa tuvo problema. Oye, claro que sí. Se va a llevar la malla. Se va a llevar a todo. Y gracias a Dios, que no hubo consecuencias. Sí. Eso es un peligro cuando las jugadoras se pasan por debajo de la malla. Ley de dos puntitos, Puerto Rico, para ponerse 2 a 0 en el partido. Se juega por el centro y a las reyes. Le pegó bien. Alguien le dijo, dale velocidad. Y le dio velocidad, ¿sabes? Sí. En la carrera, en el ataque. Y el balón bajó bien duro. Llegamos la repetición, gracias a producción. Muy buen ataque de Diana. Atacando por el lado que no le estaban bloqueando. Servicio directo. 25 por 12. Termina el segundo parcial. Mientras vemos la repetición. Puerto Rico ahora domina dos parciales por cero. Pausamos. Regresamos en breve. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, necesitamos orientación de los expertos. En servicios públicos, te acompañamos para que tu ser querido reciba un trato digno camino a su última morada. Contamos con la gama más completa de servicios. Desde servicios de necesidad inmediata como ataúdes, coordinación de funeral, lugares para realizar las esequias y cementerios, hasta planes funerarios. Además, abrazando nuevas tradiciones, ofrecemos la cremación y los columbarios, un lugar personalizado para siempre. Servicios funerarios católicos, te acompañamos en todo momento para que tu ser querido reciba el trato que se merece. La confianza en una gasolina y un aceite de motor solo se gana en la carretera, día tras día, a través de cada milla de conducir sin problemas. Por eso, los científicos de Shell investigan, formulan y colaboran constantemente con los principales manufactureros de autos en las pistas y las carreteras, para brindarles gasolinas y lubricantes de primera que te acompañen bien. Shell y Pensoil, tus marcas de confianza. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación de Tierra Santa y Jordania, tras los orígenes de nuestra fe, del 5 al 18 de mayo del 2019. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Jericó, Eilad, El Mar Muerto, Masada, Cumbran, Tiberiades, Tagda, Calfarnaum, Cana de Galilea, Jafo, Tel Aviv y en Jordania iremos a Petra. Celebraremos la Santa Misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. El viaje incluye boleto aéreo y divuelta, traslados a aeropuerto, hotel a aeropuerto, alojamiento en hoteles 4 estrellas superior, autobuses con aire acondicionado, todo el recorrido y wifi gratis, propinas e impuestos, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a todos los lugares descritos en el programa y visitas guiadas con auriculares. ¡Deme, D! Estadísticas del segundo parcial, Puerto Rico, 25 por 12 y las comenta Glorimar Ortega. Vemos los ataques de Puerto Rico, 11 dominando por 5 a Nicaragua, bloqueos de Puerto Rico, 2 versus 0 de Nicaragua, Aces, hicimos 7 Aces y Nicaragua solo 1 y en errores Puerto Rico les regaló 6 puntitos a Nicaragua y Nicaragua nos dio 5, aún así estamos en un puntito alto de lo que se supone. Pero, sin embargo, bajaron la puntuación del equipo contrario, de 15 bajaron a 12, o sea que en esa parte pues hay que reconocer que hicieron el trabajo. Puerto Rico, básicamente, se queda con el cuadro que terminó el parcial, ¿sí? Básicamente, ¿no? Sí, el que terminó. Así mismo es. ¿Cuál es la necesidad de enseñar todo lo que tú tienes? Si has dominado el partido prácticamente fácil. Y lo interesante, ¿verdad? En el voleibol, los diferentes estilos que hay, especialmente en los dirigentes, es que hay dirigentes que, pues, que ganan con 6 jugadoras y se mantienen ahí con sus 6 y tal vez rotan 7. Hay otros dirigentes que rotan a sus 12, 14 jugadoras, que aquí lo podemos ver hoy que están rotando a todas sus jugadoras. También todo depende de cómo sea, ¿verdad? El partido, el nivel del contrario, la importancia, todo. Todo listo para el tercer parcial, el oficial principal, Yuri Ramírez. ¿Está de pie? Él es bajito, pero... Se ve, se ve. Saludos al hermano de él, al gran Pocho, a Denis Ceprede, otro excelente árbitro dominicano. ¡Puerto Rico se va en flecha! ¡Buen remate de Otero! Otra de la cepa de San Francis. ¿De San no? ¿De San Francisco no es? Perdóname, yo creo que ya te disipo. Yuli, no sé. Sí, discúlpame, pero estoy casi seguro. Sí. Ya misma nos escribirán por las redes sociales, ¿verdad? No empiezan los panes a darme la información. Esa sí es de San Francisco. La gran Wilmary. De hecho, su hermano menor está con la organización, ¿verdad? En pelota con Anaheim. Que tal vez tengamos un Grandes Ligas ahí pronto. Yo quiera. Ojalá, amén. Otra representación digna para Puerto Rico en el béisbol. Segundo servicio al hilo, de forma directa para Wilmary Rivera. Yo creo que Wilma, creo o no, lleva sus cuatro puntos en dos parciales y eso es mucho para una colocadora. Con fuerza nuevamente. El bloqueo de Paola. Ahí estoy. Y nuevamente Nicaragua en el remate. Me parece que Paola no se desplazó completo. Ah, bueno. Sí. Y el hueco que precisamente dejó por ahí fue que pasó el balón, pero estaba en la jugada. Ahí vemos la repetición y es imperante, es la palabra correcta, que cuando el bloqueo llegas tarde no muevas los brazos, para que entonces la defensa se vaya al hueco del bloqueo. Hay que hacer el ajuste. Exacto. Trae a Nicaragua, gran gestión. Ahora ataca bien Yulimar. Rápido Puerto Rico, Saray, no se lo esperaba. Oye, Nicaragua ha defendido muy bien. Y ahora se llevó la valla. Paola Rojas en el ataque. Sí. La vio hasta el más ciego. Buena de nosotros, buena de nosotros. Qué pena, ¿verdad? Porque fue una jugada larga. El dirigente le está diciendo a Nicaragua, a su chica. Que se acomode. Ahí lo escuchamos. Le está diciendo a su chica, acomódate, que el punto es para nosotros. Ellas están en posición de recibir en vez de defender. Lo que no sé si está hablando, se estaba escuchando a través de la cámara de nuestro compañero. Ese que está ahí, el dirigente de Nicaragua, precisamente. René Quintana. Una falta de concentración. O sea, ¿cómo es posible que no sepas que tu equipo hizo el punto? El ataque efectivo de Yulimar. Yulimar, una zurda jugando esquina. Eso me recuerda a Ossian Tonetti. Pues es de los grandes. Sí. ¿Te acuerdas cuando jugaba sus últimos años con arreglitos? No, sus últimos años no. Sus muchos años. Porque yo tuve la oportunidad de narrarle por mucho tiempo. Buen bloqueo de Paola Rojas. La samaritana criolla le da el punto a Puerto Rico. Muchas cabellas aquí. Sí, porque ella jugaba en las categorías menores de Caguas. Su papá, de hecho, jugó también categorías menores, pero en baloncete. Buena bola. Muy buena copia. El ataque efectivo de Legna. El punto para Puerto Rico, que ahora se ha ido en escapada desde temprano. Ahí vemos la repetición. Muy buen ataque de Legna. Cruzado. Pero ahí un globito. En el ataque también. Puerto Rico, Sara ahí. Le dejaron nuevamente la línea abierta a Sara ahí. Y tienen dos opciones. O cerrar, ¿verdad? A Nicaragua. O cierran la línea. O tu defensa del 5 tiene que estar ahí. Servicio estratégico corto. Ahora ataca Legna Hernández. Tiene que entregar. Oye, se crece ante las grandes. Él entraña. Le mete al balón y lo hace bien. Y las atacantes de Nicaragua aprovechando el hueco que hay en el bloqueo. Lo que habías mencionado ahorita. O la esquina cierra un poco más para la 6. O la defensa del 6 toma ese hueco. Paola en el ataque. Por fin. Le salió la jugada. 8-3. Domina Puerto Rico. Hay tiempo técnico. Pausamos. Y regresamos en breve. Desde el 1921, Shell ha estado a tu lado en Puerto Rico sin interrupción. Año tras año, día tras día, a través de cada milla y cada litro, nos hemos ganado tu confianza. En Shell, sabemos que la confianza en una gasolina no se compra en la bomba. Hay que ganársela en la carretera. Conduce seguro y confiable. Conduce con Shell a tu lado. Tu marca de confianza. Bueno, de regreso a la acción. Cuando Puerto Rico domina 8-3 en el parcial, confirmado la información, ¿sabes? Wilmaris Rivera es de San Franci y Yulimar Otero es de Disípulos de Cristo en Bayamón. Ok. Y a mí me gusta estar correcto. Y esa es de Notre Dame de Caguas, de la tropa de Renato. Renato, Papo García, muchas, muchas en Caguas. Y yo recuerdo cuando Paola empezó a jugar, no era el prototipo esta dominante, pero poco a poco, trabajando fuerte las prácticas, la intensidad, mirando dónde la ha llevado, a representar a Puerto Rico internacionalmente. Buen bloqueo de Diana Reyes. Laadora nativa de Aguas Buenas. Vemos la repetición. Por eso siempre se dice el ataque zaguero, atacar a las esquinas, a las puntas, por eso mismo, porque el central está en su posición. Traña en el ataque, bloquea bien Puerto Rico. El once de las boricuas. Miriana sigue bloqueándola. Ahí vemos la repetición. Un momento. La asistencia o cobertura de Nicaragua no está valida. De línea la pone en juego. Al ataque rápido. Legna con fuerza la abucha en la mano. Y Legna bloquea el balón. Y Legna aquí, ahora es la constante en Puerto Rico. Atacando, bloqueando, pasando, defendiendo, haciendo de todo. El once por tres la ventaja de las boricuas. Se han minimizado. ¿No han cometido errores? Estamos jugando muy pegados a la red. ¿Errores en Puerto Rico? No. Nicaragua solo uno. Jugamos pegados a la red. Las manos de ellas no nos dejan trabajar. Y si jugamos separados, demasiado separados de la red, solamente podemos jugar al fondo de la cancha, hija. Vamos, hombre. Vamos, vamos. Las chiquitas ahí. ¡Eso es el equipo! ¡Ele, energía! El problema es que no hemos podido resolver adelante. ¡Vaya, vamos! Vamos, equipo. Un, dos, tres. ¡Mejor! Nicaragua, su recepción, su colocadora, su ataque. Tienen que estabilizar todo, todo para que todo funcione. O sea, ahí también Puerto Rico está sirviendo mucho mejor que el primer parcial. Están sirviendo mucho más agresivos, causándole problemas en la recepción. Servicio de Paola. Oye, de línea bien efectivo, ¿sabes? Sí. Wilmarin, acomodo brincado, específico, preciso. ¡Qué bien le quedó el punto 13 de Puerto Rico! Muy buena conexión entre Wilma y Legna. O sea, Legna es una jugadora rápida, no es la más alta, pero es bien polifacética. Pasa muy bien, defiende. Me gusta mucho el estilo de Wilmarin porque el brincar en el acomodo, usted que lo es, acomodadora, el brincar en el acomodo tiende a engañar la defensa. Sí. Eso es un arte, el que tiene ese don de hacerlo de esa manera. No todos lo hacen, pero el que lo hace, tiene una ventaja. ¡Buen remate de Diana Reyes! Tremendo el acomodo de Wilmarin, una cortita ahí de espalda. Muy buena conexión. Ahí vemos la repetición. ¿Era de espalda? Ganándose el respeto del cuerpo técnico. Y eso es parte de la transición también. Sí. No, al final, teníamos la ventaja de esa niña, va a ser la colocadora, ¿verdad? Dos o tres años. Sí. Otro ataque de Diana y tremendo acomodo de espalda nuevamente. En este parcial, sacan de la cancha literalmente al equipo de Nicaragua. Entrega corto, levanta. Puerto Rico. Eso es un solo toque. Primer contacto, golpe simultáneo. 16 por 4. Domina Puerto Rico. Hay tiempo técnico. Pausamos. Regresamos en breve. La confianza en una gasolina y un aceite de motor solo se gana en la carretera. Día tras día, a través de cada milla de conducir sin problemas. Por eso, los científicos de Shell investigan, formulan y colaboran constantemente con los principales manufactureros de autos en las pistas y las carreteras. Para brindarles gasolinas y lubricantes de primera que te acompañen bien. Shell y Pensoil, tus marcas de confianza. ¿Me escuchas? Bueno, las estadísticas del tercer parcial, Puerto Rico le pasa la aplanadora a Nicaragua y las dominan 16 por 4. Cuando continúa la acción. Puerto Rico le sale todo ahora en este momento. Jugando con el banco, luce mejor que jugando con el cuadro. Irónicamente. Muy buen remate del exa nuevamente. Wilma cómodamente colocó ese balón de la posición 1 al 4, rápida, sin ningún tipo de problema. Se vuelve Nicaragua, vendió el balón. Puerto Rico con Diana Reyes. Ahora traña, medio pocillo, levanta Puerto Rico. Yulimar la mantiene en juego. Legna ataca. La luchan en la malla. Entrega Wilmary. Remató ahora Díaz. Diana Reyes se quedó en la malla. Es humana, no es perfecta. Este es el segundo error de Puerto Rico en este parcial. Están jugando perfecto. Carolinense, Wilma. Y esa es de lo que dije, de Estudio de Marín en San Francis. Pero, sí, pero que también toda su vida ha vivido en Carolina. Sí, esa es natural de allí. Y es ráigante. Saludos al maestro Saturnino Alduro Encarnación. No de los héroes. Entrega bien en el segundo toque. Hablando de ella precisamente. Lleva sus cinco puntitos hoy. Wilma, fácilmente, me atrevo a decir que ella puede conseguir un contrato ahora mismo en el exterior. Legna. Servicio directo. Se apoya en el servicio. Detrás de la jugadora. Y le crea problemas a la recepción. El último partido de Puerto Rico será el sábado. En esta competencia de clasificación. Guatemala y Puerto Rico a las 3 y 30. Partidos clasificatorios los Panamericanos. Aparte de eso, la serie del Caribe frente a la República Dominicana viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Los Panamericanos. Legna servicio es el 21 de Puerto Rico. y de tiempo a Nicaragua la gente se ha desbordado en la audiencia a nivel local y a nivel de los Estados Unidos también le damos un saludo a la familia Cotea allá en Texas ahí vemos el dirigente de Nicaragua un poco frustrado poco no, bien frustrado porque no están ni recibiendo atacando, colocando, nada las manos las tenés que meter las manos las tenés detrás de la oreja no hay manera que se va a apropiar no es apropiado porque la bola te dé en las manos y ya y ya es triste, es triste jugar un juego que tú hayas perdido los primeros dos parciales y ahora el tercero está perdiendo 21-5 lo que dan ganas de irse corriendo sí, que están demasiado abiertos sí y como dije, lo que pasa es que las que vienen del banco tal vez vienen con esa chispa de querer demostrar todo su talento y entonces opacan a la del equipo contrario Diana Reyes en el remate largo en esta ocasión no pudo ser el punto para Nicaragua y aún así fue muy buen ataque por parte de Diana si el bloqueo de ella hubiese sido un poco más alto definitivamente ese vano hubiese sido roce brincado oye la voto coge la Glorimar coge la Glorimar coge la Glorimar coge la te lo dije siempre me dan un bola te lo dije Glorimar el problema es que pagó la consecuencia el móvil gracias se va así después que no le diera la comida no, la comida y el agua muchacho con problemas el equipo de Nicaragua en recepción tiene que entregar Wilmary se va con Paola extraña, ataca bien oye la regada sin pena y Puerto Rico logra el punto 23 y vemos nuevamente a Wilma ahora atacando pero largo aprovechando verdad que ella es zurda atacado corto ahora lo hizo largo 23 tiene Puerto Rico ese es el mismo número que utiliza Diana Reyes en su camiseta que es la que va al servicio con problemas Nicaragua vamos a verla salvaron al ataque Wilmary se van con Yuliver la nena de discípulo el debate el match point para Puerto Rico a buscar la victoria ahora Diana Reyes con el servicio en el ataque bloquea Paola la lucha oye salió de oro Nicaragua ese ha sido ese fue el tercer ataque de Nicaragua servicio de Nicaragua la votaron y de esta manera con el servicio en red con un tercer parcial ventaja para Puerto Rico 25-7 y se lleva la victoria en tres parciales pin, bam, boom Puerto Rico sobre Nicaragua nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve desde el 1921 Shell ha estado a tu lado en Puerto Rico sin interrupción año tras año día tras día a través de cada milla y cada litro nos hemos ganado tu confianza en Shell sabemos que la confianza en una gasolina no se compra en la bomba hay que ganársela en la carretera conduce seguro y confiable conduce con Shell a tu lado tu marca de confianza el 2019 fiel a nuestro compromiso de ofrecer programación de fe y cultura Tele Oro Canal 13 transmitirá en vivo los partidos del torneo Norseca de voleibol femenino clasificatorios a los Juegos Panamericanos Lima 2019 del 4 al 6 de enero apoya las nuestras y vive cada punto de nuestra selección de voleibol camino a Perú 2019 a través de Tele Oro Canal 13 el canal de la familia la confianza en una gasolina y un aceite de motor solo se gana en la carretera día tras día a través de cada milla de conducir sin problemas por eso los científicos de Shell investigan formulan y colaboran constantemente con los principales manufactureros de autos en las pistas y las carreteras para brindarles gasolinas y lubricantes de primera que te acompañen bien Shell y Pensoil tus marcas de confianza seguimos probando estoy aquí mira mami soy yo sí hola vamos vamos somos Tele Oro Canal 13 el canal de la familia transmitimos programación de fe y cultura ahora contamos con el nuevo club social una herramienta de transmisión a través de nuestras redes sociales síguenos vía internet www.canal13pr.tv facebook.com e instagram como canal13puertorico en youtube.com y twitter como teleoro canal13 club social un espacio con contenido especial para ti búscanos dalos like y comparte con tus amigos y familiares el canal 13 ya cuenta con página de internet conéctate a canal13pr.tv y encontrarás información sobre nuestro canal noticias programación horarios y eventos especiales también puedes disfrutar nuestra programación en vivo desde tu computadora tablet o smartphone conéctate a canal13pr.tv y comienza a disfrutar de la programación cultural y familiar ya canal13 el canal de la familia y y y y y y